Buenas tardes queridos alumnos. Bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021. Esperamos que todos se encuentren bien de salud. Las vacaciones terminaron. Es momento de regresar a clases. Las circunstancias nos separan. Pero la nueva escuela mexicana debe continuar. Estamos seguros que haremos lo mejor. Para sacar adelante el reto de la educación a distancia. Por eso te invitamos a que este 24 de agosto. Partícipes de la Estrategia Nacional Aprenden Casa 2. Sigue las transmisiones por Televisión Nacional. En la página de Facebook de la secundaria encontrarás los horarios. Tus maestros de planta ya estamos listos. Para apoyarte y orientarte académica y emocionalmente. Les pedimos estar atentos a los mensajes e indicaciones. Comunícate con nosotros por medio de los grupos de WhatsApp. Pide a tus padres y tutores que te ayuden en todo momento. Recuerda, es vital que observes las clases por televisión. Como maestros, también te apoyaremos via Zoom o via Zoom. Mantén comunicación constante con tu maestro y maestra de grupo. Él o ella te proporcionarán los códigos y contraseñas de las sesiones. Las cuales servirán para aclarar dudas. Pero lo más importante es que seas responsable. Cada uno de tus trabajos serán evaluados. Y todas las asignaturas son igual de importantes. Ten a la mano tus útiles y un cuaderno para cada asignatura. No es necesario gastar. Puedes reutilizar tus materiales del año pasado. Lo más importante es que disfrutes de este año. Aprende de las adversidades y siempre maten el año. Tú puedes lograrlo. Eres inteligente y especial para nosotros. Diles a tus padres o tutores que también nosotros estaremos trabajando. Si tienes dudas, comunícate al correo electrónico de la secundaria. Bienvenidos. Juntos alcanzaremos la meta. Bienvenidos. Bienvenidos. Sean bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021. Bienvenidos. 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 Bienvenido a clases. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. 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 a clases. Bienvenidos. Bienvenidos.